Exhortan a padres de familia a llegar a acuerdos con maestros para el pago de cuotas escolares en Cozumel. Continúan las inconformidades de parte de papás de algunas escuelas en la isla, quienes señalan que son condicionados para pagar las llamadas cuotas, diciéndoles que si no dan estas contribuciones, podrían verse afectados sus hijos en ciertos beneficios dentro del plantel. Ante esto, el director de Educación Municipal, Francisco Peraza Palma, manifestó que no cree que los maestros se estén prestando para este tipo de situaciones, pero sí dijo que los papás deben estar atentos y vigilantes en lo que se invierte el dinero que dan a la escuela. Pues la verdad, ahí no creo que exista esto por parte de los maestros, porque sabemos que lo tenemos prohibido, lo tenemos prohibido presionar con calificaciones o presionar con otras cosas, pero no hay que confundir, vuelvo a repetir, no hay que confundir que se piense que estamos cobrando la educación, no estamos cobrando la educación. Yo más bien lo que pienso que debe de hacerse es que los padres de familia deben estar más pendientes de estas cuotas de que realmente se empleen para lo que se pide, o sea que realmente vaya para la compra del material, para la compra del material de la escuela, para la compra de utensilios para la limpieza, o sea que sea más vigilante los padres de familia y que los comités de participación social ya deberás que se activen en las escuelas. En lo de las cuotas escolares sabemos perfectamente bien que no lo cobran los padres, los maestros, las cuotas escolares es un acuerdo que toman los padres de familia y en base a los acuerdos que tomen pues se pagan. Peraza Palma aclaró que las cuotas escolares son muy necesarias en la época actual, ya que las escuelas no cuentan con el suficiente recurso de la SEP para mantenerse por todo un año escolar, por eso se requiere del apoyo del padre de familia. En este sentido, dijo que es importante que tanto maestros como padres de familia se sensibilicen para llevar a una buena relación en el tema de las cuotas escolares y no haya malos entendidos. Las cuotas escolares no es una forma de un pago, no hay que verlo como que se esté violentando la gratuidad de la educación, sino que las cuotas escolares sirven para solventar gastos que realmente la escuela pues no puede, no hay presupuestos federales para solventar esos gastos como son el mantenimiento de las escuelas, la limpieza de los baños, el material para limpiar aulas, el material de papelería, bueno, son un montón de gastos que tienen las escuelas. Entonces, si no tenemos esas cuotas escolares, pues ¿cómo? Entonces tenemos que organizar a los padres de familia por brigadas para que vayan ellos a limpiar los salones, los baños y todo, porque pues no hay el material. Entonces hay que entender que es necesario esto de las cuotas escolares hasta que no hay una asignación presupuestal por parte de la SEP. Así es, yo lo que pienso que más que tiene, lo que debe haber es una sensibilización de los padres que accedan a hacer este cobro, ¿no? En la que se vea la necesidad que hay para cubrir y que realmente pues que veamos en las escuelas que están limpias, que las escuelas estén cuidadas, que se esté aplicando ese dinero. Pues definitivamente que la ciudad de padre de familia, que los comités de participación social de la educación, pues que intervengan, que hablen con el director de qué está pasando, pues se pidan cuentas claras y ya se recaudó tanto dinero, pues ¿dónde está aplicado? No hemos visto nada de mejoras en la escuela. Entonces es lo que pienso que debe haber, un acercamiento de autoridades educativas, maestros, docentes con los padres de familia. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez. Gracias por ver el video.